Pero bueno, retomando este tema de la migración, uno de los aspectos interesantes, hay que decirlo, es el número de mujeres que migran buscando mejores oportunidades de vida, tanto para ellas como para sus familias, y sobre estas mujeres migrantes y su situación, le presentamos el comentario de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC, hoy en voz de la periodista Sirenia Celestino. Muy buenos días, Sirenia, adelante, te escuchamos. Buenos días, Alexis, buenos días a todas nuestras radioescuchas, pues así es, las migraciones forman parte de la narrativa que nos permite explicar quiénes somos, una constante movilidad marca nuestra raíz y la diástora tiene diferentes orígenes, la búsqueda de mejores condiciones de vida es el fin último, atraviesa por la necesidad de alimento, de trabajo, de un lugar para vivir, de salir de la violencia, incluso conocer nuevos territorios, todas son razones válidas. Mi familia, por ejemplo, somos el resultado de una migración zancaticana hacia distintas ciudades del país e incluso fuera de él. Así llegamos al Estado de México, mis abuelas cargaban a hijas e hijos para buscar un lugar que viera más para vivir, iniciaban nuevos trabajos y después de mucho esfuerzo conseguían un nuevo hogar. Tiempo después de una nueva migración, la siguiente generación viajó en los ochentas a Estados Unidos a formar parte de tantas y tantas personas que viajan por tierra, por aire, cruzan el río o el desierto en búsqueda de una nueva oportunidad. Mi mamá hoy vive en Estados Unidos y el fin del 2022 y 2023, el inicio de 2023, lo pasé de ese lado de la frontera, escuchando historias de trabajo y muchas más de mujeres que extrañan a sus familias que permanecen en México. De acuerdo con la encuesta de población, se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano. 48% de ellas son mujeres. He visto a mi mamá iniciar tantos negocios, ahora la vi como habitado nomás. La comida no solo es una forma en que las y los mexicanos regresamos a casa por momentos. Es también una de las vías de empleo de miles de mujeres en México y fuera de él. Se trata de un empleo muchas veces invisible porque en la lectora patriarcal del mundo, el lugar de las mujeres es la cocina. Sin embargo, la vida es la de las mujeres. Hemos aprovechado este espacio muy bien. Desde la cocina se alimenta, pero también se mantiene el diálogo. Ahí se guisan ideas, se guisan proyectos, se hace política. Mi mamá inició este nuevo proyecto de un negocio de comida, como en todos, la distingue su generosidad. Ella siempre echa el caquito extra para que vuelvan y sus salsas regresen a la memoria al sazón del pueblo mexicano. He visto a mi mamá trabajar duro, levantarse en la madrugada, cargar, atender, preparar, estar de pie por largas horas, lavar trastes hasta tarde, seguir guisando en la noche. Y a lo largo de todo el día, los alimentos son del hilo conductor de cientos de zonas. La gente viene a platicar cómo le pone el trabajo, la última llamada que hizo a México, el rancho que dejó debido a la inseguridad, su nieta, a quien pueden ver crecer, apenas el videollamado. Incluso en la migración hay derecha de género. Se hace presente porque de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, la proporción de mujeres migrantes a nivel mundial que alcanza un 49% y aunque ellas tendrían el 36% de las remesas que se reciben en el país, su valor económico es menor debido a que los salarios son más bajos que los de los hombres migrantes. México es la tercera economía resistora de remesas del mundo luego de India y China. En nuestro país, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca registran altos niveles de pobreza y las remesas significan una enorme caliatriz. Las remesas de las mexicanas benefician a otras tantas mujeres como destinatarias en nuestro país, toda vez que ellas son el principal grupo beneficiario de esta remesa, un 71%. Se trata de mujeres apoyando a otras mujeres para sobrevivir. Son jefas de familia en hogares pobres, muchas veces, que destinan estos recursos para la comida, el vestido y la vivienda con un ahorro muy escaso. Además, como lo señala la economista Carmen Ponce, el cobro de comisiones onerosas y el manejo del expresional del tipo de cambio son las condiciones que roban el ingreso a las mujeres receptoras de las remesas que en general son mujeres pobres. Habría que sumar las políticas migratorias que ponen en riesgo la seguridad de las y los migrantes como el título 42, medida que dicta expulsar a México a quienes intenten ingresar a Estados Unidos, o las detenciones arbitrarias e incluso desapariciones y feminicidio en la frontera. Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Comisión de Mujeres Refugiadas han exhortado a los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador a reconocer que las mujeres necesitan tener acceso a protección tanto en México como en Estados Unidos. El aporte de las mujeres en la migración no solo es económico, viajamos con nuestras objetividades, aportando nuestro trabajo, nuestro dinero, creencias, tradiciones, gastronomía, el trabajo de cuidados, empleando a otras mujeres, creando redes, trabajadoras, siempre fuertes, con el corazón gigante, extrañando todo y dando a manos llenas como lo vi con mi madre. Necesitamos caminos seguros, que fluya el trabajo, el dinero para ellas, porque así también fluye para nosotras. Que sus negocios crezcan, que cuenten con seguridad sobre su estancia en ese otro país y que tengan condiciones para que si así lo quieren puedan volver a su país, que su fogón tampoco sea fácil. Muchísimas gracias por la escucha también. Gracias a ti, Sirenia Celestino. Te enviamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Excelente semana.